Hola, bienvenidos a Una Nueva Aventura. Seguimos en nuestra ruta gastronómica aquí en Puerto Rico y hoy vamos a dejar a un lado la comida típica puertorriqueña, lo que es el mofongo y todas esas cosas, y vamos a visitar un restaurante mexicano aquí en el pueblo de Luquillo que se llama Lolita Mexican. Así que quédate pendiente para que no te pierdas el menú variado que tiene y te voy a decir qué tan rica es la comida de este lugar. Bueno, ya estamos aquí, vamos a ver el menú. Yo por lo regular no pido aperitivos, pero tienen muchos aperitivos. Lo bueno de este restaurante es que tienen el menú bien amplio. En aperitivos tienen nachos, pico de gallo, quesadillas, chicken quesadilla me imagino que es una porción más pequeña, tienen jalapeño, tienen mozzarella stick, chicken tender, todo eso de aperitivos, eso parece para mí comida, pero nada, y tienen burritos que de ahí es que yo voy a pedir, ya mismo les voy a decir. Tienen platos principales que son taquitos de camarones con refritos, tienen tacos de pescado, tacos de steak, tienen ranchero beef steak, tienen fajitas, bueno de fajitas tienen de todo, de camarones, de steak, de carnitas, de todo. Tienen menú de niños que te traen pizza quesadilla, hamburgues con papitas, cheeseburgers, chicken tender, de todo lo que comen los niños. Así que también tienen el tronco, es opción. También tienen postre, tiene un tras de vainilla, tienen cheesecake plate, tienen cheesecake de amarelo, súper rico el cheesecake de amarelo, ya lo he probado aquí. Tienen tres leches, tienen brownie, y tienen un molte que es con mantecado y como calientito el bizcocho, así que también tienen variedad de gustos, y el menú están súper súper variados, para todos los gustos. ¿Quieres que ya tienen frappé de mango? Sin alforo. Yo me voy a pedir un burrito que se llama Super Supreme de pollo, que eso tiene refrito, tiene guacamole, sour cream, y por encima tiene una salsita con queso y unos chips bien ricos, bien ricos, bien ricos. Así que eso es lo que voy a pedir, y un frappé de mango. Bueno, aquí llegó mi frappé de mango. Vamos a probarlo. Está súper rico. Un poquito agrio, pero está bien, bien rico, bien refrescante. Bueno, aquí llegó mi burrito. Miren qué cosa más grande. Se ve súper rico. Y este, mira, el pescado ranchero de Ricardo. Miren esto. Esto es magi-magi, el pescado es magi-magi. Y aquí, miren, la quesabilla de mi mamá. De pollo. Me van a perdonar porque se me agotó la carga de mi micrófono. Y quizás no se va a escuchar muy bien, pero les voy a mostrar ahora el burrito. Por dentro está relleno, relleno de carne. Vamos a probarlo. Está, debe estar súper caliente. Vamos a probarlo. Vamos a probarlo. Está bien mojadito, bien mojadito. Se me deshizo casi todo. Pero vamos a probarlo. No está tan caliente, fíjate. Está bueno. Está como me gusta a mí. Casi siempre el sour cream, el guacamole, se lo echan como una de las partes del burrito, como al final o de la mitad, así al final. Porque ahora mismo lo que estoy cogiendo es pura carne y refri. No he encontrado todavía la parte del guacamole ni del sour cream. Pero está bueno como sí. Este es uno de los restaurantes mexicanos favoritos míos aquí en la isla. Vamos a seguir probando aquí. Cuando llegue a la parte del guacamole les voy a mostrar para que vean. A mí me gusta coger los chips y echarle como de esa carne que se va por el lado, fuera del burrito, y también me lo moco como nachos con pollo. Y ya está blandito el chip. Y ya está blandito el chip. Si no me gusta el chip blandito, te lo tienes que comer rapidito para que no se pongan blanditos con la salsa. Bueno, te voy a mostrar, no sé si se ve, pero miren, ya ahí tienen guacamole, pollo y de todo. Ya casi voy por la mitad del burrito. Bueno, yo no pude con este burrito y miren, aquí está Ricardo que se va a sacrificar. Sacrificado. Pero casi no dejé, pero es que es demasiado grande, demasiado grande. Me iba a pedir un postre, pero realmente con el frappé de Maricó y el burrito me lo pude terminar. Era el del cheesecake de Amaretto, que es bien rico. Pero si tienen la oportunidad de venir, no dejen de probarlo porque sé que les va a gustar. Antes de nada, les voy a dejar en la cajita de la descripción el link del lugar para que verifiquen el horario. Y me dicen que ellos tienen mariachi en mayo y en septiembre. Si vienen para esa época, pues ya saben que se va a encontrar una musiquita aquí bien chévere mexicana. Miren, también tienen esta área que la abren en las noches cuando hay bastante gente. Ahora mismo está cerrada, por eso ven las sillas ahí enganchadas en las mesas. Y esta área también la abren por la noche cuando está el restaurante bien lleno. Miren qué bonita y acogedora está. Miren, aquí tenemos lo que pagamos. Tenemos por los frappets de mango $4.95, por el jugo de toronja de Ricardo $4.50, el pescado ranchero de Ricardo $20.95, mi burrito suprim $8.25, más por hacerlo web $2.50 y la quesadilla de mi mamá $8.45. Pagamos un total de $54.55 porque los otros son tax y aquí no está incluida la propina. Bueno, hasta aquí el video de hoy. Espero que lo hayas disfrutado y que tengas un nuevo lugar para visitar aquí en la isla en Puerto Rico, ya sea que vivas aquí o que vengas de visita. Así que nos vemos en una próxima ocasión. Seguimos aquí en nuestra ruta gastronómica en la isla. Así que suscríbete al canal y activa la campanita para que te lleguen las notificaciones y no te pierdas ninguno de estos videos. Hasta la próxima.